Vamos a hablar justamente de cobertura por breakeven, hagamos de cuenta que nosotros estaríamos justamente al 1 a 1 cubriendo a precio de entrada, fijémonos en este caso que pasaría nosotros acá estaríamos moviendo nuestro precio de stop justamente a donde entramos y en este momento tenemos un mechazo, nos podría tranquilamente haber sacado de la operación y luego completarse de una forma exitosa ¡Buenos alfas! Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de si es rentable mover a breakeven una vez que vamos en ganancia en nuestras operaciones o no este ha sido un tema muy consultado por ustedes en la caja de comentarios así que decidimos traerles este video para contarles los pros y contras que tiene esta actividad al momento de nosotros estar operando así que si te interesa conocer cuáles son los puntos a tener en cuenta te invito a que te quedes hasta el final del video y ahora sí, comencemos a la hora de nosotros estar definiendo si vamos a utilizar breakeven en nuestras operaciones o no tenemos que tener en cuenta que hay cosas positivas y negativas justamente de hacer esto la positiva es que no vamos a permitir que el precio una vez que vayamos en ganancias se vuelva en nuestra contra, es decir que estaríamos eliminando el riesgo de pérdida pero al mismo tiempo también entonces estaríamos eliminando una gran porción de probabilidad de justamente tener una ganancia porque si el precio vuelve al precio de entrada justamente estaríamos fuera de esa operación y si luego de eso el precio cumple con nuestra proyección nos quedaríamos fuera del mercado sin obviamente recibir nuestra ganancia entonces dentro de lo bueno también tenemos cosas malas así que tenemos que encontrar un balance justamente para definir en base a nuestra estrategia y nuestra operativa además de nuestra mentalidad que cosas podemos nosotros hacer al momento de estar dentro de una operación e ir en profit yo personalmente considero que es necesario en algún momento mover a break even por más de que tu estrategia no comprenda que vos muevas por ejemplo al 1-1 a break even yo en lo personal no considero que el convertir una operación ganadora en algo perdedor es decir convertir una operación ganadora en una perdedora pueda llegar a ser algo saludable para la mentalidad del trader que está operando entonces punto número 1 no podemos permitir que una operación que en nuestra visión por como bien el trade era ganador directamente se convierta en algo negativo, en algo perdedor entonces en mi opinión como mínimo deberíamos si no queremos cubrir a break even al 1 a 2 cubrir nuestra operación igual cosa de que si vamos en ganancias realmente interesantes como puede llegar a ser un 1 a 2 casi llegando al 1 a 3 por ejemplo directamente si el precio se vuelve nosotros no tengamos justamente una pérdida a causa de eso eso es algo muy importante porque si nosotros vamos ganando y vemos que el precio se vuelve en nuestra contra puede llegar a ser algo muy negativo entonces no les recomiendo que una vez que vayan un ratio mayor a 1 a 2 no cubran a break even porque si se les vuelve se van a sentir mal entonces ese es el primer consejo que pueden llegar a tener en cuenta el segundo es entender que nosotros también podemos ir moviendo a medida de que el precio va avanzando el break even a medida que vemos la estructura del precio por ejemplo ir haciendo una especie de training stop no por pips, por cantidad de pips sino por estructura entonces justamente ahora vamos a ver algunos ejemplos de como ustedes pueden estar haciendo esto para poder cubrirse justamente si el precio se llega a ir en su contra para que podamos tomar a modo de ejemplo he elegido este setup donde estaríamos esperando una manipulación de este punto de acá para buscar justamente una venta con lo que sería un Fibonacci de esta manera entrando en el 62% del Fibo podría ser acá o podría ser justamente un poquito más a la derecha no habría ningún tipo de diferencia así que para este caso tenemos 8 pips de stop y tenemos 16 de TP por ejemplo podríamos plantear que podemos ir por un 1 a 2 o por un 1 a 3 no habría ninguna diferencia cualquiera de los dos escenarios para ejemplificar podría servir muy bien entonces vamos antes de comenzar a hablar de lo que sería trailing stop que sería cobertura por estructura vamos a hablar justamente de cobertura por break even hagamos de cuenta que nosotros estaríamos justamente al 1 a 1 cubriendo a precio de entrada fijémonos en este caso que pasaría nosotros acá estaríamos moviendo nuestro precio de stop justamente a donde entramos y en este momento tenemos un mechazo nos podría tranquilamente haber sacado de la operación y luego completarse de una forma exitosa entonces nosotros al 1 a 1 podemos cubrir si podemos cubrir pero sabemos que si el mercado puede llegar a tener una reversión probablemente no saque o sea directamente vas a tener que entrar en el movimiento limpio o vas a probablemente terminar saliendo por break even y después se puede llegar a cumplir el trade como en este caso entonces tenés que tener en cuenta eso es lo más seguro si porque cuando vas al 1 a 1 ya podés cubrir tu posición yo operé mucho tiempo utilizando el 1 a 1 como break even pero también obviamente me ha traído mis dolores de cabeza así que hay oportunidades en las cuales no utilizo al 1 a 1 el break even así que este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el hecho de que cuando uno tiene una muy buena efectividad o viene con una buena racha de aciertos directamente cuando nos saca por el break even y después se nos da el trade nos da bastante bronca porque sabemos que teníamos la dirección correcta de ese trade justamente que no entramos en un movimiento limpio como le puede pasar a cualquier trader es imposible detectar el 100% de las veces cuando va a venir el movimiento limpio entonces esto lo puede llegar a perjudicar bastante para nosotros entender también que en algún momento tenemos que cubrir como dije anteriormente al 1, 1 y medio o al 1, 2 podría llegar a ser un punto muy bueno para ustedes estar considerando mover su stop a precio de entrada para retirarse sin pérdidas porque uno mentalmente ya está viendo una operación ganadora al 1 a 1 todavía sabés que arriesgaste eso así que puede que todavía no te hayas ilusionado mentalmente pero ya cuando vas más de 1 a 1 uno comienza a ilusionarse de que va a tocar TP y no que va a tocar un stop entonces si esa operación se vuelve y te sacan pérdidas vas a terminar con un golpe mental psicológico que no está bueno para uno poder al otro día sentarse a operar nuevamente entonces de esa manera ustedes van a tener que entender que tiene que haber como dije al principio un balance entre no poder entrar en todos los movimientos limpios fluidos siempre y obviamente no transformar una operación ganadora en una operación perdedora si este video te está gustando te invito a que dejes tu like y además te suscribas al canal podés también activar la campanita si querés que YouTube te notifique cada vez que prendamos una sesión operando en vivo también aprovecho de contarles que este ha sido el último video del mes de octubre así que vamos a estar enviando el cronograma que vamos a estar siguiendo para el canal en Telegram donde también compartimos entradas que vamos tomando información, noticias de la semana, dirección y muchas cosas más así que van a encontrar el link para unirse totalmente gratis en la descripción de este video vamos a estar actualizando por ahí justamente el cronograma para el canal el mes que viene también por el canal de Telegram abrimos hilos donde nos pueden compartir sus análisis y nosotros les damos nuestro punto de vista en vivo por ejemplo esto fue el miércoles pasado donde nos estuvieron compartiendo muchos de sus análisis y en vivo estuvimos haciendo una revisión de muchos de ellos así que también van a encontrar ese contenido dentro de una comunidad muy sólida, fresca y que obviamente tiene el mismo objetivo de fondearse otra de las maneras que nosotros tenemos para poder ir moviendo nuestro stop a medida de que el precio avanza es justamente a través de la estructura vamos a ver en este caso a medida que el precio avanzaba en esta entrada que tenemos a modo de ejemplo como nosotros podríamos ir moviendo el stop para eso tengo reflejada la línea directamente en color rojo y lo vamos a ir moviendo a medida que el precio avanza entonces nosotros vemos este primer movimiento que rompe acá abajo yo personalmente no lo veo como una muy buena ruptura pero como veo que acá tomó liquidez anteriormente y a partir de ahí se produjo la ruptura podría llegar a ser una muy buena opción para ustedes estar considerando que ya estamos con el comienzo de una tendencia bajista yo en lo personal hubiera esperado quizás una ruptura más fuerte de este punto de acá o este punto de acá pero si nosotros estamos viendo que ya tenemos el comienzo de una estructura bajista podemos empezar a pensar en mover el stop acá les voy a hacer una recomendación no muevan el stop por ejemplo si a ustedes les gustó esta ruptura y acá están viendo que ya tenemos una tendencia bajista y que el precio va a bajar cuidado con mover el stop directamente acá sin haber ni siquiera alcanzado el 1 a 1 porque ahí quiere decir que tenemos incluso mucho más riesgo de que el precio pueda llegar a sacarnos e incluso no nos vamos a ir en break even nos vamos a ir en un poco de pérdidas entonces en estos casos yo no recomiendo cubrir a break even directamente como mínimo el requisito es que el precio vaya 1 a 1 desde mi entrada entonces ese sería un buen punto para nosotros empezar a mover el stop en este caso funcionó pero en muchos no funciona porque puede consolidar un poco más te saca por stop y después directamente se da el trade así que mucho cuidado con eso y si nosotros lo que queremos es continuar siguiendo la tendencia lo que podríamos hacer es esperar esta ruptura de este bajo de acá que justamente se completa con este movimiento que nosotros tenemos acá así que en ese momento lo que podemos hacer es mover el stop justamente por encima de este punto de acá en este caso lo positivo es que tenemos este alto que es manipulado un poco con este movimiento y a partir de ahí se da entonces me da seguridad poner yo el stop por encima de este punto ya que manipuló anteriormente a este de acá entonces eso me da cierta seguridad para yo saber que lo estoy haciendo de buena manera entonces después cuando yo veo la ruptura hacia abajo podría tranquilamente considerar que estos puntos de acá fueron rotos con este movimiento y yo estar colocando mi stop por acá directamente y correr mucho riesgo que esta manipulación que tenemos acá de este punto y de este punto nos saque en break even y que a partir de ahí el precio continúe cayendo en este caso no llegó a darnos el 1-2 no nos hubiera tocado take profit así que no nos hubiera afectado tanto pero en muchos casos directamente te hubieras quedado afuera de este movimiento también y podría llegar a ser el que te tocaba take profit así que eso es algo muy importante y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que siempre que ustedes cubran con los stop por encima de un alto traten de que sea justamente luego de una manipulación ¿por qué? porque si no les puede pasar cosas como esta ustedes pueden estar cubiertos por acá por ejemplo y los manipula el precio y a partir de ahí continúa cayendo entonces siempre traten de mover el precio de stop loss arriba de un alto o de un bajo dependiendo de su operación una vez que vean la manipulación en este caso yo veo que estos puntos de acá son manipulados y empieza a romper hacia abajo cuando me rompe acá o cuando me rompe acá yo puedo mover el stop acá arriba de este punto y sé que muy probablemente no me saque de mi operación porque ya manipuló ya fue un punto que manipuló puntos estructurales anteriores entonces eso le da cierta validez para yo obviamente tener la confianza y poder colocar el stop directamente en un lugar donde sé que muy probablemente no me saque a menos que el trade no vaya a darse y fíjense que esto se repite nosotros acá por ejemplo tenemos la ruptura de este suelo y de estos suelos con estos movimientos que nosotros podemos transar de esa manera o de esta manera incluso y tranquilamente podríamos estar queriendo cubrir nuestra operación por encima de este alto de acá mientras que ese alto es manipulado y a partir de ahí el precio da su movimiento al igual como pasó acá atrás manipula este alto y a partir de ahí da el movimiento entonces en este caso una vez que vemos esta manipulación y esta ruptura ahí nosotros podríamos actualizar el stop acá arriba de este punto cuando vemos esto no podríamos actualizar el punto hasta acá porque lo más probable es que el precio te saque y luego si se cumple el trade vos estés fuera del mercado fíjense que siempre cumple en general con los mismos patrones toma este alto directamente manipula y a partir de ahí cuando rompe los bajos nosotros podríamos tranquilamente correr nuestro stop acá arriba y sabemos que estamos seguros que estamos con el stop colocado en una muy buena zona entonces de esa manera nosotros vamos a poder cubrirnos de estos casos donde el precio justamente nos manipula y a partir de ahí se cumple el trade así que de esta manera van a poder ir gestionando si lo van a querer utilizar a través de estructura a medida que el precio va avanzando si lo van a querer hacer por ratio si van a querer no usar break even como digo yo les recomiendo que siempre utilicen para no convertir una operación ganadora en perdedora pero al final de todo depende de la operativa de cada uno de ustedes si tu objetivo es ser rentable para poder pasar el challenge y tener tu cuenta fondeada aprovecho de invitarte a nuestro entrenamiento en vivo donde compartimos los tips más importantes para poder alcanzar el objetivo de tener tu cuenta fondeada además vas a recibir la estrategia con la cual nosotros pasamos las pruebas de fondeo y también varios de nuestros usuarios que han participado de este entrenamiento van a poder anotarse totalmente gratis y encontrarán el link en el primer comentario de este video y en la descripción y ahora si alfas hemos llegado hasta el final de este video espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!